Hola, ¿qué tal? Ya estamos en un nuevo video de la cajita de Manuel. Para aquellos que no me conozcan, yo soy Manuel y esta es mi cajita. Y en mi cajita meto de todo. Mis aficiones, mis gustos, todo lo que he vivido durante 50 años. Por ahí los que tuvieron la oportunidad de ver mi primer video, esta es una locura de 50 años. Llamarían por ahí algunos una crisis de la edad. Pero en fin, les voy a compartir una serie que empezamos con un video anterior acerca de genealogía. Yo descubrí hace muy, muy poco que soy descendiente del Sid Campeador y de muchos otros personajes célebres. Ahora, esto es algo que yo tuve la fortuna de descubrir. Es muy probable que muchos de ustedes también sean descendientes de personajes célebres. Lo que pasa es que no todos tenemos la fortuna de poder encontrarlos mediante métodos científicos de investigación y demás. Y hablando de estos métodos, alguien me preguntó por ahí acerca de mi otro video, que cómo pude cruzar el charco. Cómo pude descubrir a mis ancestros de helado europeo. Porque evidentemente, bueno, tengo muchísimos ancestros mexicanos. Y pues ahorita voy a dar respuesta a esta pregunta. Cómo fue que yo descubrí mi primer ancestro nacido en España. Déjenme decirles que fue una cosa que yo ya tenía tiempo intentando hacer. Para aquellos que vieron el otro video, yo empecé esto de la genealogía hace unos 15 años y lo empecé investigando el apellido materno. Mi apellido materno no es muy común aquí en México. Yo me apellido Baena. Entonces, como da la casualidad que yo volví a la tierra donde se desarrolló el apellido Baena, mi rama del apellido Baena, yo pude investigar aquí y tenemos muy cerca la ciudad de Santa María del Río, que es de donde, bueno, en esa zona se desarrolló la familia Baena. Entonces, yo en aquel entonces pude tener acceso a registros de primera mano, a los registros parroquiales y al registro civil. Bueno, la parte de la búsqueda ya la mencioné un poquito, más o menos extensamente en el otro video. Entonces, ahorita me voy a ir hacia lo de los registros, los registros históricos. Entonces, aquí nos vamos a encontrar en el árbol genealógico que puede uno hacer en la página de FamilySearch. A veces nos vamos a encontrar este símbolo. Ese símbolo quiere decir que hay registros que encontró el sistema acerca de nuestro pariente. Pero, también podemos abrir la persona y aquí normalmente nos vamos a encontrar con fuentes. Aquí, en estas fuentes, tenemos acceso directo a los documentos. En este caso, de mi abuelo Pedro Ibarra, Pedro Baena Ibarra, tenemos aquí directo el documento que está mencionando aquí, que es el registro de nacimiento, su registro civil. Entonces, tiene uno acceso directamente a estos documentos. Aquí uno los puede hacer más grandes. Y aquí es una de las fuentes directas para encontrar nuestros ancestros. Entonces, por ahí, me vuelvo a la pregunta. ¿Cómo le hice para encontrar mis ancestros españoles? Bueno, les decía, yo tenía mucho tiempo buscando ancestros españoles. Y por más que descargaba y escarbaba, yo llevaba más de 300 años en el lado de mi familia materna y no encontraba españoles. Todos habían nacido aquí en México. El más antiguo que yo encontré en 1600, nacido en México, en Hidalgo. Ahora, hay que saber que estos registros obviamente han ido evolucionando. Por ejemplo, este acta de nacimiento, que ya es del siglo XX, pues es un acta de nacimiento relativamente moderna, en la cual está registrado el nombre de mi abuelo, el nombre de sus padres y el nombre de sus abuelos. Entonces, ahí tenemos, en un solo documento, podemos avanzar tres generaciones. Lo que se hace normalmente es que busco yo estas fuentes que me proporciona el árbol genealógico, que les repito a los que no vieron el otro video, pueden verlo por aquí. Pero este árbol, ni siquiera recuerdo yo qué tantos ancestros le alimenté yo, porque en realidad yo mi árbol genealógico lo empecé con otro programa. Entonces, no estoy muy seguro de cuántos le alimente yo. Lo que sí les puedo decir, y les comentaba en el video anterior, es que este árbol te va ubicando. Si tú le pones los datos suficientes, es decir, los nombres de los padres, los nombres de los abuelos si los tienes, fechas de nacimiento, te va completando, porque tiene una base de datos muy, muy extensa. Entonces, de esa manera fue como yo empecé a avanzar. Al principio, pues es relativamente fácil, porque les decía, los registros nuevos, modernos, tienen muchos datos. Nos vamos empezando a meter en problemas conforme vamos llegando al siglo XVIII, que es cuando apenas empezaron a girar. De hecho, uno aprende mucha historia también viendo estos registros, porque ahí puede uno ver en los libros, cuando los va uno ojeando, los momentos en los que había visitas de las autoridades eclesiásticas que les iban dando indicaciones de cómo llevar esos libros. Entonces, por ahí a mí me llamó mucho la atención, en uno de los libros que yo revisé, venía la indicación cuando les pidieron que empezaran a registrar no solamente a los padres del bautizado, porque normalmente lo que uno encuentra en los registros parroquiales son las actas de bautizo. Entonces, viene ahí la indicación de la autoridad eclesiástica que les dice que además de escribir el nombre de los padres, deben escribir el nombre de los abuelos. Entonces, gracias a eso, del siglo XVIII para acá, podemos contar en cada registro que encontramos con tres generaciones. Nos encontramos el nombre del bautizado o del casado, porque también en las actas de matrimonio se hizo esto, y luego nos encontramos el nombre de sus padres y el nombre de sus abuelos. Conforme puede uno ir avanzando hacia atrás, es un poco más difícil porque normalmente ya nada más vienen registrados los padres. Entonces, bueno, volviendo a esto, todas las personas que están en este árbol genealógico, al abrir uno, yo les decía que fue esta bisabuela, Mauricia Álvarez, con la cual yo me encontré con esta línea de ancestros célebres. Entonces, abriendo estos documentos, fue como yo fui confirmando que los abuelos, los padres fueran coincidiendo. Ahora, le insisto, conforme va uno avanzando hacia atrás, es más difícil sacar datos. Entonces, ahí hay que hacer un poquito al Sherlock Holmes, al detective, y empezar a sacar todos los documentos posibles, actas de matrimonio, actas de bautizo, actas de nacimiento cuando las hay, pero el acta de nacimiento civil es algo muy moderno. En realidad, con lo que avanza uno es con los registros eclesiásticos. Entonces, de esta manera fui avanzando yo, hacia atrás. Les decía aquí, aquí, todos estos nos dan, nos dan algún registro. Y en estos registros, pues, podemos encontrar, podemos encontrar datos. Aquí tienen uno, por ejemplo. Que bueno, ahorita ya no lo voy a abrir para abreviar. El punto es que, esta es una de las maneras en las cuales va uno atando cabos, añadiendo ancestros. Ahora, si llega un momento en el cual se pierden algunos, hay algunos documentos que no puede uno encontrar, pero para ello les voy a recomendar, porque así fue como yo le llené uno de los huecos, este otro sitio que se llama Genianet. Ahora, Genianet no lo usé yo directamente. Aquí se lo estoy mostrando directamente. Pero en realidad, cuando yo empecé a encontrar estos ancestros, yo le alimenté aquí el nombre de los ancestros. Juan de Villaseñor es el ancestro clave que yo tengo. Y sobre Juan de Villaseñor hay muchos datos. Incluso, de algunos de sus hijos puede uno aquí alimentar. José Villaseñor Figueroa me lo encontré en esta página de Genianet. Y esta es una investigación que hizo un académico de la UNAM, acerca de muchas familias novohispanas. Entonces, para no darle más vueltas a la pregunta, yo descubrí, mediante este sistema de estar checando FamilySearch y otros sitios como Genianet, fui pudiendo checar, pudiendo verificar mi línea de ascendencia hasta el primer español. Y resulta que el primer español fue el conquistador Juan de Villaseñor. Yo, por lo menos, de los ancestros que he podido avanzar, que es esta línea de mi bisabuela, la mamá de mi abuela paterna, es la que yo he podido avanzar más. De hecho, he podido avanzar muchísimo. Yo les mencionaba en el otro video, hasta el sit cambiador, hasta muchos reyes españoles y muchos reyes de Europa. Voy a hacer otro video enseguida acerca del ADN, ese se los había prometido, pero metí este antes porque me preguntaban esto, ¿cómo se puede comprobar? Bueno, lo podemos comprobar mediante los registros que están disponibles de manera gratuita en FamilySearch y nos podemos auxiliar de sitios como Genianet, en los cuales tenemos estas líneas muy interesantes y que ya están estudiadas por gente especializada. Por eso, yo puedo afirmar esta línea que yo encontré desde su servidor hasta estos ancestros célebres. Y sí, bueno, la respuesta a la pregunta de que cómo descubrí a mis primeros ancestros españoles, bueno, de esta manera, y yo descubrí que mi primer ancestro español conocido, porque obviamente tengo muchas otras líneas de mis otros abuelos maternos, de mis otros abuelos paternos. Entonces, hay muchas líneas que por más que he explorado, pues no se ha podido encontrar. Les repito, es una suerte que me haya podido encontrar con una línea que me lleva, en este caso, hacia este señor que es Juan de Villaseñor, que fue un conquistador. Él llegó, participó incluso en la conquista de Tenochtitlán y fue uno de los fundadores de todo el occidente mexicano ya en tiempos de la colonia. Entonces, de todos los posibles ancestros que yo tengo, ese es el primero que yo descubrí, que es nacido en España. Todo lo demás, soy 100% mexicano. Ahora que les platiqué con el ADN, van a darse cuenta qué tan mexicano soy. Entonces, soy muy mexicano y orgullosamente mexicano, pero también estoy muy orgulloso de mis raíces, de mis ancestros que he encontrado, porque al final de cuentas, todos fueron personas que lucharon por su pueblo en su época. Obviamente, la monarquía tiene sus controversias, pero al final de cuentas, era una manera como se organizaba la sociedad. Los reyes, muy al principio de las monarquías, los reyes eran personas que eran aceptadas y eran acogidas por su pueblo para que cuidara de ellos, para que se encargaran de gobernarlos, de cuidarlos, de protegerlos. Por eso, yo no tengo miedo en decir que estoy orgulloso de mis ancestros reyes, aun cuando para una mentalidad moderna puede resultar un poco, ay sí, monarquista, fifí, o quieres esto y lo otro. No, no, no. Simple y sencillamente, la historia ha evolucionado. Y de lo que estoy orgulloso es del liderazgo que mis ancestros tuvieron. O sea, es algo que yo creo que a cualquiera le causa una buena sensación. Saber que viene uno de personas que siempre han luchado, que siempre han sido líderes, que siempre han sido, han visto por los demás. Ahorita les digo, para la mentalidad moderna es muy difícil pensar en los reyes de esa manera, porque pues ahorita tenemos la idea de que los reyes son déspotas, son dictadores, son autócratas. Pero en realidad, al principio de la historia de las monarquías, en realidad se trataba de organizaciones sociales y de velar por un pueblo, velar por los más débiles. De hecho, era mucho la filosofía que había hace mucho tiempo, que después se fue desviando desafortunadamente. Bueno, esto lo hago previendo por ahí posibles reacciones, porque yo sé que hay gente que oye ese tipo de palabras y le pasan muchas cosas por la cabeza. A mí lo que me pasa por la cabeza, repito, es el legado que han dejado muchos de mis ancestros a la humanidad, legado del cual estoy orgulloso y ojalá tenga la oportunidad de que se diga, aunque sea un poquito de mí, que deje detrás de mí, aunque sea, o de mis hijos, que lograron cosas grandes por la humanidad. Esto fue todo en este video de la cajita de Manuel. Espero haber, yo sé que le doy mucha vuelta a los temas, pero espero haber respondido la pregunta de cómo se investiga una línea genealógica. De esta manera, en internet es muy sencillo. Gracias, síganos viendo, regálenos un like, ayúdenos a crecer. Si les interesan nuestros temas, otros temas, pueden revisar los videos que hay en mi canal, sugieran los temas. Les repito, mi canal es acerca de vivencias, de nostalgia, de aficiones, todo lo que cae en la cajita de Manuel. Nos vemos, regálenos un like y suscríbanse.